La reciente victoria electoral del movimiento al socialismo más en las urnas parece ser por el momento una de las pocas historias con final feliz en Latinoamérica luego de los últimos años. A pesar de que los números en las encuestas favorecían a Luis Arce, analistas veían poco probable una victoria de la izquierda, teniendo en cuenta que la mesa estaba literalmente servida para que los partidos de la derecha lograran revertir cualquier escenario desfavorable a ellos. El gobierno de facto desplegó a unos 23 mil policías y militares para supuestamente reforzar la seguridad en la jornada de los comicios. En algunos territorios se reportaron irregularidades como por ejemplo cambio de los espacios de votación para confundir a las personas y que no acudieran a las urnas. Sin embargo se impuso el voto popular. Más de 7 millones de bolivianos participaron en los comicios y la fórmula del MAS integrada por Luis Arce y David Choquehuanca obtuvo el 52% de los votos. Pero como dije en mi comentario anterior sobre este mismo tema, aún con el triunfo electoral ya materializado, la victoria del MAS no está exenta de obstáculos. Este triunfo representa el inicio de una etapa que exige también ajustes, nuevos acuerdos y una mirada siempre cautelosa ante los oponentes en los comicios que perdieron en las urnas pero siguen siendo enemigos en la política y son también parte indisoluble de cualquier plan de desestabilización. Arce tiene a su favor su experiencia en el gobierno de Morales como ministro de Economía. Es importante recordar que en ese periodo la economía creció durante más de una década a un promedio anual de 4,6% y la pobreza bajó al 37% debido esencialmente a las nacionalizaciones y a la nueva redistribución de las riquezas. La estrategia del recién electo gobierno incluye industrialización, sustitución de importaciones e impuestos a las grandes fortunas. Sin embargo va a requerir mucha inteligencia por parte del ejecutivo para ponerlo en práctica. Ahora se impone un control de daños. Luego del golpe de estado la economía ha sufrido grandes afectaciones y a eso hay que sumarle la pandemia de la COVID-19 que también hizo sus estragos. Por otro lado el nuevo gobierno tiene una tarea pendiente con las fuerzas armadas como lección aprendida del golpe de estado contra Evo donde las estructuras militares obligaron a la renuncia del presidente. De ahí que sea necesario una revisión profunda de los altos cargos militares y su lealtad al nuevo gobierno. Ahora bien, si vamos a hablar de vencedores y vencidos la noticia no es tanto quién ganó sino quién perdió. Y no hablo de los candidatos de la derecha sino de los autores intelectuales que escribieron el guión para la salida de Evo. Esos mismos autores estaban ahora en el terreno, la OEA, y no pudieron impedir el triunfo del MAS. Trajeron incluso a parte de los mismos observadores que la vez anterior declararon fraude en un informe muy cuestionado. Hay que ver cómo explican ahora un resultado victorioso del mismo partido un año después. Tanto en el año 2019 como ahora se dio un fenómeno similar. El conteo de votos le da una aparente ventaja al contrincante del MAS al inicio de la jornada electoral. Pues el voto de las zonas rurales, los campos, demora más en llegar a las urbes y ese es el voto que le da la victoria al movimiento al socialismo. A medida que avanza el escrutinio, la balanza se inclina y como resultado vuelve a posicionarse el mismo partido que ganó la vez anterior. Pero la OEA esta vez no hará un informe sobre este tema porque no le conviene. Ya tuvimos bastante con que Luis Almagro felicitó vía Twitter a Luis Arce. No le quedaba más remedio. Comienza de esta forma un nuevo periodo para Bolivia. Luego de un golpe de estado, un posterior gobierno de facto y la suspensión en tres ocasiones de los comicios, se le acabó el tiempo a la temporada de Yanín Áñez. Entrega a un país inmerso en una profunda crisis social y económica debido a los escándalos de corrupción, a las privatizaciones y al deficiente manejo de la pandemia de la COVID-19. Se lo entrega al mismo partido que quiso sacar del poder. Pero el tiempo y la vida pone todo en su lugar. Así me despido. Buenas noches.